A finales de los años 80 la NASA estaba buscando formas de desintoxicar el aire de sus estaciones espaciales por lo que realizó un estudio para determinar las plantas más efectivas para filtrar el aire de los agentes tóxicos y convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En 1989 se publicaron sus resultados proporcionando una lista de las plantas que son más efectivas para limpiar el aire en el interior de una casa, oficina, restaurante, cualquier lugar cerrado en realidad y en los resultados también se estableció que se debe tener una planta cada 9.2 metros cuadrados. Aquí les tenemos las plantas que deben comprar para tener más oxígeno, bueno oxígeno más limpio en sus hogares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!